¿Qué es un bien público? Un bien público es un tipo de bien que no se puede comprar ni vender en ningún mercado, puesto que tiene la característica de que es colectivo. El bien público cumple con dos características. No existe rivalidad en su consumo, lo que quiere decir que muchas personas lo pueden consumir al mismo tiempo, y no existe exclusión en su consumo, lo que quiere decir que no es posible excluir al usuario del consumo del bien. Un clásico ejemplo de bien público es la defensa nacional. Todos los ciudadanos de un país pueden beneficiarse al mismo tiempo de ella, y el hecho de que un ciudadano pueda hacerlo no impide que otro ciudadano también se beneficie. ¿Quién provee los bienes públicos? La provisión de bienes públicos no es exclusiva del Estado, sino que también puede ser provisto por el sector privado. El problema está en que, dado que no se puede evitar que los bienes públicos sean utilizados, existen incentivos a recibirlos sin pagar, lo que se conoce como el problema de polizón o free rider. Supongamos que cada persona de una ciudad valora un espectáculo de fuegos artificiales en mil pesos. Sin embargo, si una empresa vendiese entradas para esta función, las personas no las comprarían, ya que saben que podrían ver la función gratuitamente. Así, el negocio no es rentable y no se hace la función. Entonces, para que la función se realice es necesario que el Estado la provea. El Estado cobra impuestos, asigna los recursos para que pueda realizarse una función que es efectivamente valorada por todos los ciudadanos. Es por esto que normalmente es el Estado quien debe intervenir para asegurar la provisión de estos bienes, como es el caso de los bienes culturales, la defensa nacional, parques y plazas y otros ejemplos. Si quieres saber más de economía, sígueme en Instagram.